Hola, este es el último video. Si te fijas fue muy poco tiempo, son como 20 minutos de videos, pero te vas a ahorrar horas de dolores de cabeza. De veras, velos. Si no has visto los primeros dos, regrésate y velos. Ahí están las ligas correspondientes. Bien, la idea aquí es que aprendamos a identificar cómo veo las semanas TEC. Recuerda que tú llevas dos semanas TEC y una semana 18. Repito, dos semanas TEC y una semana 18. Bien, ¿cómo lo identifico? Vamos a meternos otra vez al sistema. Te quiero enseñar algo importante. Ya sabes, ventana de incógnito. Mi TEC. Vamos otra vez con la matrícula a 01366. Ah, caray, aquí no lo puse de 0. Ahora sí. La contraseña. ingresamos. Ya sabes, aquí le damos cerrar. Lo que a notificaciones. Mi inscripción. Me inscribo. leemos el mensaje. Entramos al sistema. Inicia tu inscripción. Seleccionamos periodo. Ya me pone mi entrada. Le damos continuar. Ojo, esto es lo que quiero enseñarte. Observa la parte de abajo. Como lo que inscribimos en el vídeo anterior, se quedó ya guardado. Ya está inscrito. Es decir, si se te corta el internet, si sucede que se te apaga la computadora por la razón que quieras, ya tienes grabado lo que habéis escrito. Por eso es importante. Una materia, le doy guardar. Una materia, le doy guardar. Para que así no tengamos problema de que esto se pierda. Bien, vamos a ver primero cómo identificamos aquellas que podemos usar como semana TEC. Acuérdate. Nos vamos a proyecciones. Y le decimos que nos despliegue. Le voy a pedir que me despliegue ahora a solamente 20 en lugar de las 50 del vídeo anterior. Esta es la forma como yo voy a identificar una semana TEC. Por esta S. Esta S que tienen al final. Eso me dice que es una semana TEC. De tu lado derecho, te va a decir si se trata de un taller disciplinar que tiene que ver con contenido de tu carrera o si se trata de una semana live. En este caso voy a buscar directamente una semana live. Digo aquí como tip. Me voy hasta el final. Las semanas live inician con clave W. Y de este lado ya me dice la S. Me dice que es semana TEC. Otra vez. Y de este lado me dice que se trata de una semana live. Creo que aquí lo más importante es poder identificarlas. ¿Verdad? Bien. Vamos a seleccionar esta en primera instancia. Yo sé que esta no se abre en Toluca. Le doy clic y efectivamente no me muestra nada porque esta no se está abriendo en Toluca. Bien. Le voy a decir regresa a proyecciones. Voy a buscar una que yo sé que sí se abre en Toluca. Espérenme. Se llama representación significativa. Creo que yo me la pasé. No. No. Aquí está. Esta ya sé que es una semana TEC. Ya sé que es un taller vertical. Y esta digo yo sé que sí se abre en Toluca. Le doy ver. Me dice que aquí está. Le voy a decir agregar. Y acuérdate. Después de agregar guardar. Yo sé que aquí no ven pero aquí justo donde me estoy bajando está el botón guardar. Le digo guardar. Y ya me dice que ya está inscrita y nuevamente ya en mi horario puedo verlo. Ese es así de simple. Como una materia es como yo puedo verificar o agregar mis semanas TEC. Nada más había que aprender a verificarlas. Acuérdate. Son las que tienen la letra S. Bien. Yo ya metí un taller vertical. Ahora voy a buscar una semana de live. Es bien importante que tengas presente que esto funciona un poco como las optativas. Si tú ya llevaste una semana TEC de una categoría determinada. Ya no te van a aparecer las de esa categoría porque tú ya cumpliste. Nuevamente. No te van a salir igual que tus amigos. Depende lo que hayan cursado. Bien. Yo aquí voy a buscar una que sí se abra. Me parece que es la de construyendo cuerpo y mente. Esta creo que es la que sí se abre. Le damos aquí ver secciones. Ah. Me equivoqué. No se abre. Me pregunto cuál es la que sí se abre. Ah. No. Era más para arriba. Este. A ver. Parece que este sí se abre. Sí. Sí se abre. Y lo mismo. Simplemente le digo agregar. Ya me lo agregó. No lo olvides. Guardar. Siempre guardar. Ahora. Listos. Ya guardamos nuestra inscripción. Yo ya estoy listo. Este chico ya tiene una serie de materias asignadas. Ah. Es importante tener en cuenta el cómo vamos grabando nuestras materias y el cómo vamos viendo nuestros créditos. Bien. Les decía. Es importante ir viendo esta parte. Son letras muy pequeñitas. Pero no hay que perderlas de vista. ¿Por qué? Porque aquí me va diciendo el número de créditos que llevo inscritos. Recuerda que tu carga completa son 18 créditos. Es decir. Para este caso. A mí todavía me estarían faltando. Bien. Por último. Quiero agregar una semana 18. Acuérdate. Dos semanas TEC. Que ya las inscribí. Y una semana 18. Me regreso a proyecciones. Y me parece. Por aquí vimos alguna. Ok. Esta por ejemplo. Esta me dice que es una semana 18. Esta creo que no se abre en Toluca. Sí. Es la semana 18. Ah. Sí. Sí se abre en Toluca. Entonces voy a agregar mi semana 18. Ver secciones. Sí. Sí se abre. Agregar. Y otra vez. Guardar. Observa. Observa como aquí no se movieron mis créditos. Recuerda que la semana 18 y las semanas TEC no tienen créditos. Pues bueno. Aquí me faltaría agregar algunas otras materias. Bloques o unidades de formación. Muy bien. Bien. Hicimos aquí una pausa en este video porque es muy importante que también en el momento de tu inscripción selecciones los talleres live que quieras llevar. Por ejemplo. Básquetbol. Canto. Fitness. Etcétera. ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Entonces. Ya que terminé de inscribir mis materias, mi semana TEC y mi semana 18, me voy a regresar a la parte superior y le voy a decir seleccionar un periodo. Aquí en seleccionar un periodo te va a aparecer, me estaba apareciendo. Ah, perdón. No. En plan de estudios. En plan de estudios me aparece liderazgo y formación estudiantil. Lo seleccionamos. Ojo, me equivoqué. Es en planes de estudios. Vamos a continuar. Y entonces aquí me van a aparecer los cursos. Déjenme ir a proyecciones. Perdón. Ahora sí. Aquí está con mi inscribimiento físico, audio, 3. Ojo. Esta es la oferta nacional. ¿Ah? Aquí no están solo los de Toluca. ¿Cómo sé? Pues no va a haber de otra más que picarle e ir viendo. Por ejemplo. Vox. Yo sé que no lo tenemos en Toluca. Le das ver secciones. Y obviamente, pues no me aparece ninguna posibilidad. ¿Ah? Vamos a regresar. Si tú buscas uno en particular. Por ejemplo. Ojo. Este es un ejemplo interesante. Fitness. Yo le doy aquí Fitness. Ver secciones. Resulta que lo que es es GAMP. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Ah? Lo que me comentan que están pidiendo. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos las opciones. ¿Ah? Este me dice. Ya está lleno. Ya está lleno. Ya está lleno. Son ejemplos. Por ejemplo. Le voy a decir esto. Si te fijaste. No. Lo encuentras por GAMP. Lo encuentras por Fitness. Pero. Pues esto no va a ser más que picándole y observar. Entonces. Igual. Ya que una materia. Le damos agregar. Ya la tiene aquí. Ojo. Siempre guardar. Le damos guardar. Y ya me aparece inscrito. ¿Sí? Entonces. No lo olvides. Muy importante. Primero. Tus materias. Segundo. Tus semanas tech. Tercero. Tus semanas 18. Y por último. Los talleres live. Bien. Nos falta un pequeño video. Donde vamos a ver la parte financiera. Y donde vamos a agregar y comentar algunos tips importantes. Gracias.